Después de este tiempo me pides solo amistad Algo que ni siquiera podré intentar Después de besar tus dulces labios me dices adiós Dime por qué ilusionaste a este ingenuo corazón Tal vez te parezca infantil que te escriba una canción Pero debo confesar que eres y serás mi inspiración Y lo que me dijiste lo voy a guardar muy dentro de mi alma Bien ahí estará pues un imposible para mí tú siempre serás Un par de palabras repetías Que no estabas preparada también lo decías Nos engañó la realidad Todo fue mentira Revisando las cartas y detalles que hacías Donde me decías que jamás me lastimarías Mira ya lo que pasó No importa déjate de preocupar Esperaré a que el tiempo lo logre sanar Y lo que me dijiste lo voy a guardar Y lo que me dijiste lo voy a guardar muy dentro de mi alma Bien ahí estará pues un imposible para mí tú siempre serás Y lo que me dijiste lo voy a guardar muy dentro de mi alma Bien ahí estará pues un imposible para mí tú siempre serás Un par de palabras repetías Que no estabas preparada también lo decías Nos engañó la realidad Todo fue mentira Nos engañó la realidad Todo fue mentira Que no estabas preparada también lo decías Que no estabas preparada también lo decías Que no estabas preparada también lo decías Gracias por ver el video.